Es que de tus brazos crecí Sin ellos me caigo No sé para dónde volar si no estás a mi lado Y de aquí yo te quiero saquear Para que puedas bailar Y te voy a llevar Donde el mar toca con la arena Donde ya no sientas las penas Donde el mar toca con la arena Donde no hayan más problemas Contigo yo aprendí a correr Y últimamente voy Más alto de lo que puedo entender Y yo quiero que te sientas bien Quiero que tú puedas bailar y volar Sin dolor, sin estrés Y dame la mano Y vámonos de aquí Escucha las olas Llegaste por fin Donde el mar toca con la arena Donde ya no sientes las penas Donde el mar toca con la arena Acá ya no hay más problema Donde el mar toca con la arena Y te voy a llevar 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 Tengo escrito una carta de amor Pero hoy no es para ti Es para todas esas flores Que hoy llenan mi jardín Es para el sol que me calienta Va para todas las tormentas Va para el canto de las aves Y para esas notas graves Esta carta es para la vida Para el mundo y todas sus vibras Va para el tiempo y sus noticias Mil millones de hortalizas Mil millones de hortalizas Mil millones de hortalizas Y esto parece sueño Pero es la vida nada más Es la vida nada más El universo entero Conspira por amar Conspira por amar Esta carta es para la vida Para el mundo y todas sus vibras Va para el tiempo y sus noticias Mil millones de hortalizas Mil millones de hortalizas Mil millones de hortalizas Muchas gracias Un placer estar aquí Un placer estar aquí